¡Jaqueline Espinosa, la morenita de Jalisco! Tengo 14 años y vivo aquí en Milwaukee, Wisconsin. Soy la mayor de tres hermanos y vivo con mis papás. Y gracias a mis papás, ahora estoy haciendo lo que me gusta. Ellos no pueden ir conmigo a Los Ángeles porque no pueden subirse a un avión. Tus papás no pueden venir por los papeles, ciertamente. ¿Qué te dijeron antes que vinieras? Pues que le echaran muchas ganas y que me apoyen desde allá. Es difícil para ellos dejarme ir sola, por eso le tengo que poner muchas ganas. ¿Cómo te preparaste, mi amor, para esta noche? Pues yo me iba al basement y tenemos espejos y ahí yo practicaba cómo me iba a mover, cómo iba a expresar la canción. Porque quiero lograr mi sueño de dedicarme oficialmente a la cantada. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más de diseños que alguien dijo que en nuestra cama durmió Desapareció, desapareció, mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose Y no le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor De pena murió Gracias. Gracias. Jacqueline, mi amor, yo agradezco mucho el amor con el que interpretas Esta canción es muy difícil, parece fácil, pero es una canción muy difícil de cantar Hiciste un gran esfuerzo Hay mucho trabajo por hacer, pero vas por un muy buen camino, mi amor Y te agradezco enormemente Gracias. Y estando aquí y que canté una canción de Ana Bárbara, Ana Bárbara, ¿me podías dar un abrazo? Ay, claro, mi vida hermosa Mi amor, ven Ay, mi vida, estás preciosa, eh Muy bonita Y gracias, de verdad